Vamos a hacer el caldo para la sopa. Hervimos el pescado, las cabezas, para hacer un caldo rico. Las cabezas de rape hacen un caldo exquisito. Así que lo tengamos, preparamos la sopa. 15 minutos a hervir, o 20. Tenemos el caldo listo de la sopa, de pescado y marisco. Hicimos un sofrito con la cebolla, ajo, tomate y la guindilla. Añadimos el pimentón, dos cucharadas y queso. Damos unas vueltas, mezclamos bien. Y lo añadimos a la olla. Añadimos el marisco. Y el arroz. Y lo dejamos 20 minutos. Tenemos aquí los aprovechos de las cabezas y el pescado. Y se lo añadimos. Ya está cocido, esto solo es para calentar. Abrimos los mejillones al vapor y también se los añadimos. Y también le echamos alguno entero para que le dé sabor. Entonces, un minuto y listo para servir. Y ya está cocido. Y ya está cocido. Y ya está cocido. Y ya está cocido. ¡Gracias!